Y yo quiero empezar con Richard Morales, quiero su visión del escenario político actual. Hay quienes hablan de una crisis institucional sin precedentes, donde los tres partidos o los tres principales partidos han perdido credibilidad y no obstante los grupos de la sociedad civil no logran aglutinar ese descontento colectivo que está exigiéndole a las instituciones que actúen con firmeza en los casos de corrupción. Yo creo que cuando hablamos de la crisis de institucionalidad, sin lugar a dudas, tiene un vínculo muy profundo con el problema del clientelismo y con la realidad del populismo, el surgimiento del populismo. Esa crisis institucional donde las instituciones representativas ya no representan a la ciudadanía o el pueblo no se siente representado por sus gobernantes, es uno de los elementos de esa crisis sistémica de la cual surge el populismo, en primer lugar. La otra es que el sistema económico no esté respondiendo a las necesidades concretas de la población. Tenemos una población que no se siente representada políticamente ni siente que el sistema político está atendiendo sus necesidades reales de desarrollo de vida. Y esa crisis institucional es lo que crea la ventana de la cual puede surgir el populismo. Y aquí yo diría que la relación con el clientelismo es un poco distinta a la que algunos sostendrán. El clientelismo se usa para evitar que surja el populismo en primer lugar, porque es un mecanismo de utilizar prebendas para mantener la lealtad de la población hacia los gobernantes de turnos. Es un intento de domesticar y disciplinar a la gente para que no puedan organizarse y movilizarse como pueblo para reclamar esa transformación del sistema político. Las dificultades que ha habido para que el pueblo se organice y se levante en contra de la corrupción ha sido precisamente el clientelismo que han usado los gobiernos para mantener esos vínculos de dependencia con la población que ante una situación de necesidad se vuelve difícil de romper. El populismo hay que definirlo según algunos criterios. Es un debate muy acalorado que se ha dado en los círculos académicos o politológicos, pero en cierta forma tiene por lo menos como elementos una relación de antagonismo entre un nosotros, generalmente un pueblo, y un otro, una especie de enemigo, una élite. Una especie de élite corrupta. Y yo lo interrumpo aquí porque usted hace parte del FAT. Y si nosotros revisamos un poco la comunicación en redes de FAT y Frenadeso, precisamente apelan a ese discurso. ¿Usted definiría ese, el discurso de Frenadeso, como un discurso populista? Yo lo redefiniría como un discurso que apela al pueblo, que apela al derecho que tiene el pueblo de conquistar el poder, de reclamar su condición de soberano y de poder repartir las riquezas de una manera más equitativa, entre otros. Si eso se califica o etiqueta como populista, va a depender de cómo definimos populismo. Pero si populismo significa que el pueblo de alguna forma toma conciencia de si se reconoce como pueblo y lucha por recuperar la soberanía, entonces definitivamente. Pero el problema con populismo es que tiende a usarse como un epíteto peyorativo o para descalificar fuerzas. Que todo aquel que de alguna manera le reclama al pueblo su mayor capacidad para gobernarse a sí mismo, para tomar decisiones por sí mismo y recuperar la institucionalidad para refundarla sobre la soberanía, eso tiende a calificarse como populista para de alguna forma quitarle legitimidad a eso, ¿no? Así que digamos, llamarle al FAD populista pudiera ser una forma de decir, bueno, es que esa opción no es válida porque es populista. Pero si entendemos populista como afirmar el poder del pueblo, entonces sí. Bueno, excelente respuesta. Hay un tema preocupante, además de todo lo que hemos dicho Richard Morales, y es que este discurso lo que hace es debilitar la institucionalidad. Y en el caso del presidente Juan Carlos Varela, además del pueblo, primero que era más un slogan que una promesa de campaña, el fortalecimiento de la institucionalidad fue su principal promesa de campaña. Entonces cuando tenemos una asamblea que tiene un presupuesto de 8 millones de dólares de donativos, o cuando tenemos un ejecutivo que se separa en un momento clave de la coyuntura política del país y decir que las casas son gratis, y cuando tenemos un judicial y un ministerio público que la gente no lo ve haciendo su trabajo con independencia y sin selectividad, pienso que hemos llegado a un punto de no retorno. No sé si usted piensa que estamos en un punto peor por el tema de las expectativas de lo que estábamos hace un par de años. Creo que esas expectativas van acumulándose a medida que el sistema va deteriorándose. La incapacidad de Varela de dar respuesta a esas expectativas de la población, de una reforma institucional, una transformación sistémica, se basan en parte en que él es parte y representa a los sectores que se benefician de ese orden y de ese sistema corrupto. Él no tiene ningún interés, ni aquellos que lo rodean, en cambiarlo. Por eso la única fórmula que él tiene para relacionarse y mantener andando la maquinaria mientras pueda, como si fueran piloto automático, es el clientelismo, es tratando de domesticar a la población. Y si lo ponemos en perspectiva histórica, en este país se le ha aplastado en todos los momentos donde el pueblo está empezando a organizarse y está empezando a levantarse, evitando que afirmáramos esa identidad nacional como pueblo y pudiéramos en verdad transformar y crear un sistema propio que responda a nosotros. La primera vez fue con el golpe de Estado. Antes del golpe de Estado era el momento de mayor movilización popular en la historia panameña, un pueblo identificado con sus reivindicaciones nacionales. Después fue con la invasión. Nuevamente se aplastó al pueblo y no se le permitió a él mismo darse una nueva institucionalidad que responda a esas necesidades del pueblo. Y la última vez, y esto explica por qué en gran parte en Panamá no ha habido un movimiento populista a diferencia del resto de Latinoamérica. En el momento cuando el sistema neoliberal empieza a entrar en quiebra en toda la región es precisamente alrededor del año 2000, justo cuando a Panamá le revierte el canal y las áreas revertidas. Y hay una inyección tremenda de miles de millones a la economía que permite domesticar o como quien dice, comprar tiempo a Panamá a pesar de que su sistema ya había quebrado. Así que tenemos esa inyección masiva de dinero que permite este clientelismo que a pesar de que las necesidades están, que hay una crisis de representatividad tremenda permite que la población no pueda movilizarse hasta este momento. Lo que se ha logrado es comprar tiempo. E inevitablemente va a haber esa quiebra porque, y esto es clave, el populismo no es la causa de la crisis, es la consecuencia cuando el sistema entra en crisis. Si vamos un poco a los ejemplos históricos, en Argentina se dice que, bueno, un gobierno populista de los Kirchner, pero ¿qué hubo antes de los Kirchner? Un país que entró a la quiebra en el 2001, que removió al presidente de la Rúa a través de las movilizaciones populares. Argentina entra en la quiebra por Menem y las reformas neoliberales. O Venezuela, ¿qué tuvo Venezuela? El Caracaso, un pueblo que llevaba ya décadas del pacto de punto fijo, donde estaban alternándose en el poder. O Evo Morales en Bolivia. Lo que hubo en Bolivia fue las guerras populares por los recursos naturales, por el agua que la habían privatizado. El populismo no es la causa, es la consecuencia cuando el sistema quiebra. Y se abren dos posibilidades. Puede haber ese populismo de derecha, que es Trump. ¿A qué apela un populismo de derecha? A un retorno a un pasado idílico antes de la crisis. Y es un populismo que dice, vamos a mirar hacia atrás cuando éramos una gran nación y no había esta crisis y vamos a regresar a ese momento. Y es un populismo excluyente porque busca culpar a ciertas minorías o a veces a otras naciones incluso. Pero hay un populismo, y lo vemos en el slogan de campaña de Trump, hacer América grande de nuevo, es un retorno al pasado. Y es excluyente de las minorías, de los inmigrantes. Pero vemos un populismo progresista que es el que había en Latinoamérica. Es mirar hacia adelante. Vinimos de un orden que excluía a las grandes mayorías. Vamos a construir un mejor futuro, un horizonte nuevo, incluyendo esas mayorías que habían sido tradicionalmente explotadas, oprimidas o invisibilizadas. Así que lo que vaya a suceder en Panamá va a depender de que, como pueblo, adquiramos conciencia de esta realidad que estamos viviendo, nos organicemos para transformar nuestro sistema y esperemos que no se dé ningún tipo de agresión o intervención que una vez más trate de aplostar esas energías populares. Richard. Creo que cuando enfrentamos crisis o problemáticas de esta magnitud, lo ideal es ir a la raíz del problema. El tema no es tanto si crecemos o no, sino cómo crecemos y si este modelo de crecimiento está dejando atrás a más personas de las que incluye dentro de él. Y cuando tratamos de ir a las raíces del problema, tenemos que enfocarnos en, bueno, ¿por qué tenemos programas de transferencia en primer lugar, de subsidios? Estos programas no los inventó Panamá. La mayoría son implementados con el asesoramiento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el resto de las instituciones financieras internacionales. Y el razonamiento es muy sencillo. Los modelos económicos que se han ido instaurando desde los 90 han ido excluyendo a la mayoría de la población de la oportunidad de participar en la economía, de tener un empleo digno. Y como está excluyendo a esa gran parte, la población tiene que de alguna manera compensar para no permitir que la gente se muera de hambre y efectivamente se levante contra ese sistema. Veamos el ejemplo de la educación que se venía tocando. Más de la mitad de los estudiantes no terminan su educación media, no se gradúan de las secundarias. ¿Y por qué? Porque tienen que ir a trabajar, porque no pueden seguir estudiando, porque tienen que ir a mantenerse a sí mismos y a sus familias. ¿Por qué hay tantas personas que necesitan recibir el subsidio de la tercera edad? Porque han dedicado su vida a trabajar en la informalidad y no porque quieran, sino porque han tenido que trabajar, o sea, produciendo o como trabajadores por cuenta propia en la ciudad. Si han trabajado toda su vida, pero no han tenido acceso a un empleo formal que les pague seguro, así que a la hora de llegar a una edad avanzada donde no pueden seguir trabajando, no tienen cómo mantenerse, cómo subsistir. Tenemos una economía que ha dejado atrás a más personas de a quienes ha incluido. Y si vemos la raíz, yendo a la raíz del problema, es ese modelo de crecimiento que hemos tenido. Porque este modelo que tenemos simplemente no se enfoca en lo productivo, sino en lo especulativo. ¿Y cómo funciona? Tenemos una posición geográfica privilegiada que en vez de aprovecharla para de verdad generar valor que nos sirva en el intercambio con los demás países del mundo, preferimos atraer a lo peor del mundo, a las empresas y a los inversionistas que estén dispuestos a pagar coimas y sobrecostos al tratar con el Estado. Y tenemos un Estado diseñado para captar esos recursos y para manejarse de esta forma. La institucionalidad en Panamá sirve para atraer y captar dinero sucio. Es una institucionalidad corrupta y una legalidad corrupta. Estas empresas cuando llegan a Panamá, como el caso de Ebrecht, pero al igual que muchas otras, lo vimos con grupos unidos por el canal, SACIR, lo vimos con ICA, etcétera, son empresas que una vez llegan necesitan procurarse socios locales y a través de esos socios locales logran circular el excedente o la coima a ciertas élites a través de la economía. ¿Hay algo específico que ustedes vean en el caso de Ebrecht o es la continuidad de lo mismo? En términos de lo que habla del empresariado. Es la continuidad de lo mismo, pero a una mayor escala, a una mayor magnitud y por eso es que se vuelve o explota, porque es demasiado evidente, demasiado descarado, se pudieron demasiado ambiciosos en la corrupción, porque ese dinero una vez entra en la economía opera a través de una red, de una cadena de complicidades, una red de firmas legales, de bancos, de aseguradoras, de comerciantes que logran circular ese dinero en la economía y que después reciben el eufemismo muchas veces de inversión extranjera legítima y el país está creciendo a punta de eso. Pero eso es una bomba de tiempo porque estamos creciendo a punta de especular con los capitales sucios que vienen de afuera. Y es evidente que la única forma de transformar eso entonces es desmantelando ese sistema y construyendo otro que nos permita crecer incluyendo a la mayoría de la población y garantizándole los derechos a la gran mayoría del pueblo. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Todos los panameños, estoy seguro, sin distinción quieren poder participar en las decisiones que les afectan, quieren poder tener un empleo digno que les permita crecer, quieren contribuir al bienestar de este país, pero simplemente no tienen la oportunidad porque ese dinero son acaparados y se generan unas enormes acumulaciones de riqueza a punta de ese acaparamiento, ese monopolio del poder que hay en Panamá. Es entonces la concentración del poder y la riqueza que genera este modelo de país el que nos tiene ahí y necesitamos cambiar el modelo de país. No es suficiente decir hay un problema de corrupción, vamos a meter a algunos empresarios y políticos presos y esto se resolvió. Si no desmantelamos el sistema se fue de brech, viene otra empresa y esto va a seguir así para siempre. Necesitamos más que un cambio de gobierno o encarcelar a unas personas, un cambio de sistema.